Un objeto rojo brillando por ahí, creo que ahí está. Voy a agarrar por aquí, por ahí es donde salí el brillo. Por ahí debe estar. A ver... 18 de febrero de 2013. Se desaparece y brilla. Se desaparece y brilla. ahí desaparece desaparece y vuelve a abrir se me dice que iba a pasar ahorita un chiquito por abajo mirenlo, lo vieron vieron ese chiquitillo que pasó por abajo ahorita va a pasar otro tal vez quiero enfocar bien pero se distorsiona y se ve bien brilloso y bien claro bueno y sigue por esas nubes van muy cercanas y voy a poner pausa para agarrar los binoculares y mirarlo por eso Gracias. 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 Gracias.